Hola a todas, ¿cómo están? Soy Pagamutio. En el video pasado utilicé por primera vez mi brocha de... mi brocha, insisto. Mi esponja de Sigma 3D HD Sponge, que es esta. A ver si alcancen a notar que tiene una parte plana, el filito plano, redondo, plano, y la puntita. Es lo último que sacaron. Obviamente yo creo que sintieron la competencia con la Beauty Blender, que ha sido revolucionaria, todo mundo la ama. Yo ya hice un video de el Kabuki versus la Beauty Blender. La verdad es que mientras más uso la Beauty Blender, más me gusta por práctico. Pero les quería enseñar las diferencias. No quiero hacer la publicidad al 100. Simplemente, bueno, es algo nuevo en el mercado, el cual yo lo tengo y les puedo platicar mi experiencia. La acabo de usar hace poquitito, así es que dije, de una vez les voy a hacer el review. Lo primero que les quiero enseñar es... No se fijen en lo sucio que están mis Beauty Blenders, pero bueno. Es el tamaño. Bueno, pueden darse cuenta que sin mojar están prácticamente del mismo tamaño. Las dos tienen una puntita, las cuales les sirve para ser muy precisas. Creo que lo que quieren hacer con esta esponja es... Bueno, es evidente, es esta parte aquí plana, la cual te ayuda como para... Si ya te maquillaste toda y ya tienes la ceja perfecta, puedes ir y ser súper precisa en todos los trazos que haces. Digamos que lo más revolucionario que tiene esta esponja es la forma. Porque con una Beauty Blender, por más que apachurres, nunca vas a poder ser tan precisa y como que hasta te estorba la mano. La verdad es que esta línea o este corte te sirve mucho, no solo para hacer esto, sino para hacer baking, porque prácticamente aplicas aquí el polvo y ya acabaste. Como que sí tiene una gran ventaja de esta forma. Fuera de eso, digamos que tiene la misma función. La ventaja es este corte de aquí, que sí le veo una gran ventaja. Otra gran ventaja que tiene esta, a diferencia de Beauty Blender, esta cuesta $15 y esta cuesta $20. Son $5 de diferencia, la cual hacen un pro a esta de Sigma. Tamaño, prácticamente es el mismo. Textura. Obviamente esta Beauty Blender no es nueva. Me encantaría adelantar el tiempo y decirles, me duró más una Beauty Blender que esta. La verdad es que ahorita no lo sé, no sé qué tanto me va a durar con los poritos y la textura perfecta. Pero bueno, lo que les puedo decir es que la textura, así seca, se siente prácticamente igual. Estas se las mojé para que vean la diferencia. Esta es una Beauty Blender mojada y esta es una 3D HD Blender mojada. Crece más la Beauty Blender y lo que sí les puedo decir es que está mucho más suave la Beauty Blender a comparación de la 3D HD Blender. Me afectó en el maquillaje, en la aplicación del maquillaje, nada. Creí que sí lo iba a hacer. La verdad es que no me rayó para nada el maquillaje. Lo apliqué igual de fácil que con la Beauty Blender. Sí noto la diferencia de textura, pero al parecer no afectó en lo más mínimo en mi maquillaje. Hice una prueba de absorción que no se las puedo enseñar porque está un poco complicada. Lo mismo, me absorbió el mismo producto una con otra. Recuerden siempre utilizar las húmedas. Van a meter en el agua, exprimirla para que absorba bien toda el agua. Y después vuelven a exprimir todo el exceso de agua. Y por último, con un Kleenex, retiran el último exceso de agua para que salga prácticamente húmeda y no tengan nada de agua que les pueda afectar en la aplicación del maquillaje. ¿Qué les puedo decir? Definitivamente eso es lo más notorio, la textura. Sí está mucho más suave la Beauty Blender, pero no me, insisto, no me afectó en la aplicación del maquillaje esta. Me imagino que esta es mejor calidad. Creo que por algo ha durado tanto tiempo como top. Deben de tener alguna patente en la esponja súper bien establecida que no ha podido... Otras marcas no han podido competir tanto con ellas. Pero, ¿qué más les puedo decir? La absorción fue la misma, el tamaño es prácticamente el mismo, el costo no es el mismo. Y el corte que tiene la 3D HD Blender, sí está mejor. La verdad es que lo que ha tenido que hacer la Beauty Blender es que sacó las chiquitas para poder llegar a lugares pequeños. O para poder hacer baking. Creo que la ventaja que tiene esta es que tienes 1, 2, 3, 4 lados más la puntita, 5. Que la puntita la podrías usar tanto como en la parte redonda como en la parte plana. Bueno, y tienes esta otra. Así es que tienes mucha más versatilidad para aplicar el maquillaje, difuminarlo, hacer baking. Ah, otra cosa que me gusta es que puedes hacer baking de un solo lado y continuar utilizando el otro lado. Cosa que me pasaba de igual forma con la Beauty Blender, pero la Beauty Blender abarcaba demasiado. Como que al momento de que recogía el polvo para hacer baking y hacía esto, la verdad es que lo poquito que me quedaba sin polvo era esto. Entonces, como que prácticamente hacía baking y ya eliminaba esta parte de la esponja porque ya se agarraba producto, quizá agarraba un poco del polvo y ya me iba a afectar en la aplicación, etc. Entonces, esa parte la veo súper buena. Díganme si tienen alguna otra duda. Por lo pronto creo que ese es mi review y mis primeras impresiones. Lo único que me queda duda es ver qué tanto dura. O sea, algo me dice que esta no va a durar tanto como la Beauty Blender simplemente porque esta está más porosa. Pero creería que ese poro absorbe más producto y no lo hizo. Así es que espero que les sirva este pequeño review. Les voy a poner el link de las dos opciones como para que vean lo que pueden hacer. La ventaja que tenemos de Beauty Blender es que al menos aquí en México o no sé en dónde vivan, puedes encontrarla mucho más fácil y puedes comprarla directamente en la tienda, en Sephora, en Villa, creo. Así es que esta llega a más lugares físicos. Sigma, como les he dicho mil veces, es exclusivo online. Así es que lo tendrán que pedir online, esperar a que les llegue. No se preocupen si les llega. Si toman la opción de Free International Shipping, tarda aproximadamente tres o cuatro semanas. Así es que no sientan que no les va a llegar. A mí siempre me ha llegado y creo que es una buena opción si se te pegan más cosas. Y ya. El cuidado es el mismo. Pueden utilizar un jabón para lavarlos. Pueden utilizar el jabón de Sigma. Pueden... O sea, toda esa parte es como muy igual. Al final son esponjas. Simplemente el corte es distinto y el precio es distinto. Así es que estén ustedes, decidir cuál se quieren comprar y si quieren intentar algo nuevo. Espero que les sirva este video. Está muy rápido. Y solo les quería enseñar y platicar mi experiencia que la acabo de vivir ahorita. Mi primera impresión de la esponja. Espero que les sirva de mucho. Nos vemos en el próximo video. Recuerden darle like, suscribirse a mi canal. Y recuerden que queremos que les digan que bonitas se ven y no que bonito su maquillaje. Gracias. Bye, bye.